Yo sé que quizás ser joven, pero también tengo emociones, y solo escucho. Así que va a estar bueno, damos poderes, cambió mucho la historia y entró muchos personajes nuevos y está bueno. ¿Qué va a pasar con Axel? ¿Qué va a pasar con esa historia de amor que vienen desde el año pasado? Axel tiene un problema, está enamorada de Sofía, pero le encantan las chicas, le encantan las mujeres con buenos cuerpos, entonces pasan y no se puede contener y yo me pongo celosa, lo que pasa en la vida real con muchas parejas en realidad. Pero bueno, siempre creo que triunfa el amor. No se pueden perder los únicos segunda temporada porque hay muchas sorpresas, es muy entretenido. Y espero que entren al www.37v.com a ver los capítulos recién.